My people, Alejandro Angulo, Germany, let's go! Me voy pa' mi casa Me voy pa' mi casa Mira, niña Pero si tú quieres me voy pa' la tuya Si tú quieres yo me voy contigo Mamá, si tú quieres yo voy pa' la tuya Dile Ya se acabó la fiesta En la calle no hay nada Pero tú estás pa' cosas Y yo no estoy pa' drama Vamos a ponernos de acuerdo Nos dos queremos lo mismo Yo puedo seguir pa' mi casa O puedo coger el ritmo Dile que tú quieras, sepa, yo sabe que voy a hacer pa' Bla, 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 no tengo tiempo Ya me está cayendo la impaciencia No te asombriste, suelto el coro del momento Me voy pa' mi casa Conmigo es una noche diferente Conmigo es una noche diferente Me voy pa' mi casa Conmigo es una noche diferente Igual si me llamas yo voy pa' la tuya Si tú me llamas yo voy Mamá, si tú quieres yo voy pa' la tuya Si tú lo quieres yo te lo doy Tremenda infladera es la tuya Si yo no te di la confianza Llegas haciéndote la pilla Y cuando yo ataco te espantas, estoy pa' pomarte de desorden Y tú estás en la bobería, mira muchachita responde Que estoy pa' tu caso en la mina Ay, ¿cuál es la guara si tú no vas a cenar? Yo loco para hacerte cuchi, y yo loco para hacerte cuchi Calentando la jugada, pa' luego echar pa' atrás Y yo loco para hacerte cuchi, cuchi Ay, ¿cuál es la guara si tú no vas a cenar? Si no vas a cenar, pa' que tú estás, pa' que tú estás Andas calentando la jugada Me voy pa' mi casa Me voy pa' mi casa Igual si me llamas, yo voy pa' la tuya Si tú me llamas, yo voy Igual tú me llamas y voy pa' la tuya Si tú lo quieres, yo te lo doy Caminando Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Tú lo sabes Eh, 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 dame la comida mamá Si tú quieres La comita Otra vez Eh, eh, dame la comida mamá Ven, 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 ven Tadamela, 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 tada, tammela. Oye, ah. Sabes lo que hay. Mira, una noche diferente. ¡Oye! Sazonado. Sazonado. Arriba del lío, caballero. ¡Suscríbete!